Hamburguesa Miami. Para la salsa picante, asa en una sartén los rabos de cebolleta y el tomate partido por la mitad. Agrega los chiles y un ajo. Deja que se quemen ligeramente y añade unas hojitas de cilantro y sal. Pasa todo a la batidora. Vierte un poco de agua y tritura. Pásala a una sartén y deja que se sofría un poco. Para el guacamole, pica finamente la cebolleta y ponla en un bol. Agrega el tomate y el chile, bien picados. Añade el aguacate troceado, unas gotitas de zumo de limón, cilantro picado, aceite de oliva y sal. Aplasta bien con la cuchara mientras lo mezclas bien. Pela el plátano, córtalo en rodajas y fríelo en una sartén con aceite de oliva. Pásalo a un plato y salpimiéntalo. Pon la carne en un bol y salpimiéntala. Añade el ajo finamente picado, perejil, el huevo y el pan remojado en leche. Mezcla bien y deja que repose durante 10 minutos. Úntate las manos con aceite de oliva. Dale forma a las hamburguesas y cocínalas a la plancha. Cocina también en la plancha la tocineta y dora el pan. Monta las hamburguesas poniendo la carne sobre el pan. Un poco de guacamole, tocineta y un par de trozos de plátano. Unta el pan de arriba con salsa picante, colócalo y sirve. Esta es una hamburguesa maravillosa. Yo entiendo que a mucha gente a lo mejor le parece un poco incómodo porque no es fácil de comer, no es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces aquí el tema está en que tú la tienes que agarrar y que se te rompe un poco o se te rompa, que te caiga un poco por las comisuras de los labios, que se caiga un poquito, tampoco pasa nada. Lo que sí puedes hacer también es que, por ejemplo, le puedes poner un papelito, bien sea para llevar a algún lado o para poner así por la mitad. Le doblas, le metes un poquito de acoy, lo coges así y ahí, con el papelito, la tienes, la vas sacando y la vas comiendo. Si quieres, ¿no? Ahí la tienes. Una hamburguesita con su papelito y su canesú. Pero a mí lo que más me gusta es agarrarla así tal cual, una bandejita, bien si estás viendo una peli, que estás con los amigos, y agarrar y al ataque mis valientes. Queridos amigos y queridas amigas, cocineros y cocineras, ya habéis visto que hay días para todo. Un abrazo muy fuerte y felices hamburguesas.